Bube Esponja ha sido una de las series más reconocidas, si no es que la serie más reconocida mundialmente, ya sea debido a su humor, el carisma de sus personajes o un gran etc de cualidades más. Es sin duda alguna una serie para toda la familia, o eso parecía. Verás, existen varios capítulos de esta serie que pueden parecer infantiles, pero no podrás negar que algunos tienen escenas bastante raras, e inclusive a veces todo el capítulo es extremadamente raro. Unos tienes que analizarlos detalladamente para darte cuenta de lo extraño que son y otros simplemente con verlos dirás, wey, qué chingados acaba de pasar. El día de hoy te quiero mostrar algunos de estos capítulos. Así que para no hacer este video más largo de lo necesario, cabrona, cierra la boca y aprecia los capítulos más extraños de Bob Esponja. Episodio Un Buen Vecino Empezaremos con algo suave, ya que después vendrá lo más raro, perturbador y extraño de esta serie. El episodio abre con Bob jugando con Gary, cuando de pronto Patricio llega todo feliz para recordarle a Bob sobre la convención de pesca de medusas que habrá este fin de semana. Bob no está seguro de ir porque dejaría a Gary solo, así que este le pide de favor a Calamardo que lo cuide. Este obviamente al principio se niega, pero al saber que sus vecinos serían por tres días, lo acepta. La intención principal de Calamardo era estar alejado de ellos, por lo que obviamente olvidó por completo al caracol, ya que solo pensaba en divertirse y relajarse. Bueno, relajarse nomás, divertirse no tanto. Al pasar los tres días, Calamardo se da cuenta de que olvidó por completo alimentar al caracol y se asusta ya que Gary estaba en condiciones deplorables. Intentó hacer que volviera a la normalidad, pero no fue posible. Bob llega y encuentra a Gary todo desnutrido, por lo que de inmediato le llama un médico y este le dice que deben de inyectarle plasma de caracol a Gary para que todo vuelva a la normalidad. Bob no quiere hacerlo, así que le pide de favor a Calamardo que lo haga. A Bob le daba miedo que la inyección lastimara a Gary, así que prolonga el momento hasta que Calamardo se enfadó e inyectó el plasma de caracol a la fuerza, solo que se equivocó de persona. Bob recibe la inyección que era para Gary, lo que hace que este se siente un poco diferente, tan diferente que comenzó a transformarse en un pinche caracol. La manera en la que Bob se transforma no es algo difícil de ver, pero si está un tanto por encima de lo que estamos acostumbrados de ver en esta serie. Se tiene el rumor que la escena de la transformación de Calamardo existe, pero que era más rara que la de Bob y por eso tuvo que ser eliminada. De hecho, si te das cuenta, en la mayoría de las transiciones de Bob Esponja se hacen con burbujas de abajo hacia arriba, pero esta sale con un efecto bastante simple. Quien sabe, quizás la escena era tan extraña que lo mejor era no verla. Episodio Cara Congelada Face Freeze o Cara Congelada es uno de los episodios más memorables de la serie. Bueno, memorables para mí ya que este episodio tiene una escena particular que me hace recordarlo. La trama del capítulo es sencilla y no añade mucho al por qué el capítulo es raro, pero para meterte en contexto, en este capítulo Bob Esponja y Patricio están haciendo muecas. Y ya, es todo. Ok, no, no es todo. De hecho, las muecas que estos personajes hacen podrían ser amigables y sencillas, pero no, decidieron hacer exactamente todo lo contrario. Las caras que ponen los personajes en este episodio son por mucho las más bizarras de la serie, tan solo mira a Patricio o a Bob. La verdad es que no comprendo cómo alguien estaba desarrollando el episodio y dijo, Simón, sí, esto se mira adecuado para los niños, se va a ver bien, bien, bien mamalón. Desde mi punto de vista, las expresiones de los personajes no son propias para una caricatura. Son más como algo que te encuentras en reddit o devianar de cualquier aspirante al mundo del terror. En un comienzo solo son Bob y Patricio, pero en el transcurso del episodio, Don Cangrejo y Calamardo se unen al festival del horror. Y ahora sí, ya es todo. El contexto del episodio fue el puesto completo. Episodio Calamardo en Clarinetelandia Quizás no lo hayas notado, pero Calamardo, aparte de ser el personaje más amargado de la serie, también es el que más sufre y de una manera no merecida. Si te pones a pensar, las veces en las que él no quiere hacer algo siempre terminan en él siendo perjudicado, a pesar de que esté en todo su derecho de decidir qué hacer. Calamardo en Clarinetelandia es un capítulo muy bueno para usarlo como ejemplo. En este episodio, Calamardo sufre de la manera más psicológica posible. Este comienza con Calamardo exigiendo un casillero para guardar sus pertenencias en el cruzacio cascarudo. Don Cangrejo, viéndose obligado a hacerlo, le dio un casillero bastante sucio y descuidado. De hecho, estaba tan sucio que dentro de él estaba el cuerpo de un antiguo compañero de Don Cangrejo. Un chiste algo subido de tono en mi opinión. Bueno, el punto es que Calamardo necesitaba el casillero para guardar su clarinete, ya que tendría una audición muy importante y tenía que mantenerlo a salvo en algún lugar. Bob Esponja decide organizar el casillero, pero en lugar de organizarlo como una persona común y corriente, crea otra dimensión adentro del casillero. Literal. El espacio ahora era demasiado y Calamardo, queriéndose asegurar de dónde estaba su clarinete, entra a buscarlo. Y es aquí donde comienza una secuencia algo psicodélica y perturbadora para Calamardo. En esta, este persigue una ilusión de Bob Esponja con el clarinete, pero quiero enfocarme más bien en las partes psicodélicas, ya que sin duda alguna llegan a sacar de onda a muchos. Al final, Calamardo descubre que Bob siempre tuvo su clarinete, pero el pobre queda tan traumado que en la audición este terminó huyendo al ver a Bob Esponja. Quería incluir este puesto por dos motivos, la primera y más obvia por las escenas psicodélicas, pero la segunda es porque podemos ver como un personaje de una caricatura quedó traumatizado. ¡Calamardo! ¿Estás bien? ¡Ah, esto ha sido una pesadilla! ¡Ya, ya, ya! Episodio SB129 SB129 es un episodio de la primera temporada y, creo yo, es el capítulo más confuso de toda la serie. Este comienza cuando Calamardo es invitado por Bob y Patricio a pescar medusas. Este, obviamente no quiere ir con ellos, por lo que decide huir a un lugar donde no lo puedan encontrar. Su escondite sería el crustáceo cascarudo, pero Bob decidió ir a buscarlo ahí, así que Calamardo se metió al congelador, ya que estaba seguro de que ahí no lo buscarían. Calamardo esperó a que se fueran para poder salir, pero la puerta falló y tuvo que esperar a que alguien fuera a sacarlo. Y sí, alguien llegó a sacarlo. 2000 años en el futuro. Calamardo es descongelado en el futuro, en donde conoce Esponja Tron, un descendiente de Bob, el cual le explica todo acerca del futuro. O sea, el presente actual del episodio. Algo que, de hecho, Calamardo lo toma muy bien. Después de que Esponja Tron le hiciera recobrar la cordura a Calamardo a base de amor y cariño, este le dice que es posible regresar a su tiempo, ya que en ese año ya existen las máquinas del tiempo. Calamardo no dudó en entrar e irse al pasado, pero a un pasado más lejano, en el cual, según él, no existiría Bob Esponja. Pero el vato estaba equivocado. Existió un Bob primitivo, así que decide salir de ahí, pero en plena desesperación viaja a ninguna parte. Literalmente. Calamardo termina en una especie de limbo en el que no existe nada. Quizás para muchos les podría parecer algo normal, pero ten en cuenta que está sin nada ni nadie. Tengo entendido que se han hecho varios experimentos de aislamiento en donde las personas terminan con graves problemas. Esto lo lleva a un grado más intenso en donde no es que Calamardo quiere estar ahí. Debe de estar ahí. Y debe de estar sin poder hacer nada y sin saber qué hacer. Solo imagínate a ti en un lugar similar. No creo que sea divertido estar libre y a la vez encerrado en un lugar desconocido. Episodio Giro Cerebro La décima temporada de Bob Esponja dio lo que para mí es el episodio con la temática más extraña de la serie. En este episodio, Bob y Patricio reciben unos dispositivos especiales que sirven para hacer volar sus cerebros. Y no, no me refiero a volar con la lechuga del mal. Cuando dije hacer volar sus cerebros, lo decía de manera literal. Esas madres eran como una especie de drones que hacían que tus ojos y tu cerebro volaran fuera de tu cuerpo. En fin, la lógica de Bob Esponja siempre ha sido así. La trama del episodio en sí no es nada relevante y qué bueno la verdad, porque lo que está pasando ya era suficiente. El ver a Bob y Patricio sin cerebro agrega otro grado de rareza al capítulo, pero es que la idea de hacer volar cerebros ya es suficiente para ser incluido en la lista. Bueno, por lo menos para mí. Episodio Calambar Bob Tentaponja Este capítulo de la cuarta temporada se podría considerar que, aparte de raro, es bizarro y hasta grotesco. La trama de este capítulo es que Bob va tarde al trabajo, así que cuando pasa por casa de Arenita, esta está creando una máquina de teletransportación, por lo que ambos deciden ayudarse. Arenita necesitaba una rata de laboratorio y Bob llega rápido al trabajo, así que este decide utilizar el teletransportador nunca antes utilizado. Neta, es que nada podía salir mal. Y como dije, nada podía salir mal, salvo por el hecho de que no es cierto, ya que todo termina saliendo mal. Bob si llega temprano al trabajo, pero aparece justo en donde estaba Calamardo, así que los dos terminan fusionándose, lo que crea a Calamar Bob Tentaponja. Un pequeño aviso de lo que estaba a punto de suceder más adelante. El episodio se desarrolló bastante normal, había problemas porque los dos estaban juntos y buscaban la manera de separarse. En todo el episodio, Calamardo estaba nervioso porque este tenía un recital muy importante y no quería verse como un monstruo, pero no le quedaba de otra, así que se presentó de esa manera. Y como era de esperarse, fueron un éxito. La gente los amaba hasta que llegó Arenita y los separó, ahí la gente empezó a buchear a Calamardo porque por sí solo él no era tan bueno. Así que este se desespera y busca fusionarse de nuevo con Bob Esponja, cosa que logra. Se fusionó con Bob y con Arenita, y con Patricio, y con Perlita, con Don Cangrejo y la señora Bob. Neta, se hizo una aberración. Afortunadamente, o desafortunadamente, el capítulo termina justo después de ver la aberración. Esa escena por sí sola es por la cual este episodio es uno de los más extraños de la serie a mi parecer. ¿Qué problema lo aqueja, señor Tentáculos? Todo empezó cuando yo nací. Episodio Esponja Celta Esponja Celta es un episodio que comienza y se desarrolla de una manera bastante normal, pero termina algo... no raro, pero es un final que te deja confundido. La trama del episodio se centra básicamente en que había vientos de Santana en fondo de bikini, y cuando Bob salía de su casa, el aire entraba por su cuerpo y generaba sonidos. Sonidos que llamaban la atención de las medusas, así que Bob estaba encantado con su nuevo talento. Las medusas se divertían bastante, y a Bob parecía agradarle esto. En un principio, ya que mientras más pasaba el tiempo, se le nota más molesto, ya que estas no lo dejaban solo, lo acompañaban hasta el trabajo, algo que le causaba bastantes problemas. Por lo que Bob toma la decisión de huir, pero no era nada sencillo, era como huir de abejas. Enormes abejas. A la madre, ¿todo esto lo escribí antes de que fuera el pedo de las abejas grandotas ahí en Estados Unidos? ¿Ese capítulo de relleno que tuvimos en el 2020? Sí, le atiné al escribir un guión, llámenme Tony Nostrada. No, no es cierto, no me digan así, por favor. Bueno, ¿en qué estaba...? Sí, Bob Esponja decide esconderse en una cueva, esperando a que las medusas se fueran, pero era casi imposible, ya que el sonido que Bob generaba las atraía de inmediato. Obviamente, no podía quedarse ahí para siempre, así que decide fabricar unas versiones de él de roca, ya que se dio cuenta de que estos podrían replicar el sonido que él hacía. Las primeras versiones no funcionaban, así que a prueba y error termina siendo unas estatuas gigantes que podían replicar el sonido que las medusas disfrutaban, así que Bob por fin era libre, podía regresar a su vida normal, salvo por el hecho de que no. Resulta ser que sin darse cuenta, Bob estuvo muchísimo tiempo encerrado en la cueva y que fondo de bikini ya no era como él lo conocía, algo bastante tétrico si lo piensas. Solo imagínate que un día vas a la escuela, te metes al baño, te sales y ya no hay nada. No hay nada, ya todo. Aplicaron un Shinra Tensei y valió madres todo. Episodio Bob Esponja en Locolandia Este es uno de los capítulos más recientes de la serie. Bob Esponja en Locolandia resulta ser algo inhabitual en la serie. Inhabitual entre comillas, ya que a este punto estamos acostumbrados de cualquier cosa. Todo el mundo conoce este episodio por la famosa escena en donde hacen alusión a la leyenda de internet del s**tio de calamardo, que ni siquiera hacen alusión a eso pero la historia quedaba más interesante así. Lo cierto es que a pesar de que no era una referencia a eso, el grado de terror era el mismo, tanto así que terminaron censurando esa escena, reemplazándola por otras, dependiendo el país de donde seas. Pero fuera del jumpscare que vimos y que probablemente ya viste pero aún así ¡TOMA! Bueno, fuera de esto que acabas de ver, el capítulo tiene una esencia demasiado extraña. Conocida, pero extraña. La trama es básicamente similar a la del capítulo de Pizza a domicilio, pero lleva a un grado en donde la producción de este capítulo estaba bien y debajo los efectos de bolitochas, picafresas, chupa chups, de cualquier dulce que te puedas imaginar. Quizás digas, oye, ¿cómo que el Bob Esponja en Locolandia es lo mismo de Pizza a domicilio? Pizza a domicilio es un capítulo perrón y pues sí, tienes razón. Pero lo digo porque en este episodio Bob Esponja y calamardo están perdidos en un lugar prácticamente desconocido. En Pizza a domicilio estaban en medio de la nada y en este episodio están en medio de no sé dónde chingados. Sólo que este lugar es extremadamente random y bizarro, algo que pues hace honor al nombre del episodio. No sabría explicar con palabras qué es lo que pasa en Locolandia, es algo que se expresa mejor visualmente y aún así es difícil entenderlo. Algo que me gustaría mencionar es que desde que este episodio comienza, la animación es bastante diferente, incluso antes de ir a Locolandia, dándonos a entender que este capítulo será diferente. Y oh, dios mío sí, fue bien pinche diferente, muy diferente. ¿Cómo puedo llegar a Locolandia? Esa es la cuestión muchacho, nadie lo supo nunca.